La Inalcanzable Que por hermosa creíste una diosa seria es para mi Yo que solo tengo mi amor sincero que te entregaba solo para ti Tu lo pisoteaste y con desprecio rompiste mi alma llena de pasión Hola Inalcanzable, La Hermosa Despreciable Que con tus mentiras me supiste cautivar Ahora yo diría adiós mi miña fresa Que con tu belleza te me vayas a volar Nunca imaginé que estuvieras tan vacía Que los sentimientos para ti ya no existían Ahora solo pienso en no haberte conocido Pues de lo contrario yo jamás había sufrido Y por qué no, darle sabor a mi dolor La Inalcanzable Que por hermosa creíste una diosa seria es para mi Yo que solo tengo mi amor sincero que te entregaba solo para ti Tu lo pisoteaste y con desprecio rompiste mi alma llena de pasión Tu lo inalcanzable, la niña insoportable Aquella que cubría y pudo conquistar Con su falsa belleza y con su falso cariño Con cosas materiales que nunca te pude dar Siempre imaginé que tu serías mía Que los sentimientos para ti es lo que valían Pero con tu belleza me pude percatar Que aunque yo te amaba nunca te pude alcanzar Sigue tu camino, un niño inalcanzable Veis en el que puedes a los hombres dominar Eres la muñeca que todos se pelean Y no te has dado cuenta que solo quieres jugar Ese juguetito que ha vendido sus caricias Una cara bonita que te pueden envidiar Pero el tiempo es infracable y nunca se detiene Y toda tu belleza también se bajaba Y llegó el sabor de la cumbia Los reyes de la cumbia soledad Chivita Un saludo Chivita Por eso Y luego Gracias.